Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos una vez más al canal El día de hoy vamos a hacer la guía de Jin Lin, personaje sub DPS Principalmente ya que su kit de habilidades, su función de pasivas y sus dupes van directamente enfocadas al sub DPS Sin embargo, bien armada puede ser simplemente otro DPS más del juego Lo más importante que tienen que saber de Jin Lin es su pasiva En este caso se le llama el circuito fuerte en Wuthering Wave, en el cual se llama Cifrado Camaleón En el cual con tus ataques básicos vas a generar algo llamado la marca del pecador Lo cual es simplemente la primera fase para activar la verdaderamente potente Que es la marca del castigo Ya que una vez que cargas tu barra al máximo, que es esta de acá abajo Utilizas un ataque cargado y le generas al enemigo la marca del castigo Que va a hacer que si eres Jin Lin o no eres Jin Lin, puede ser cualquier personaje Vas a hacer que Jin Lin fuera de combate haga daño electro con esa pasiva colocada dentro del personaje Es importante entender que cualquier personaje dentro del campo que no haya sido afectado por la marca del pecador Y le pegas el ataque cargado para generar así la marca del castigo Hará que ellos no reciban ningún efecto Vamos a ponerlo en práctica, justo con algún villano de acá En este caso, el primer ataque básico que voy a hacer le va a generar la marca del pecador Que es que la marioneta incluso selecciona y te muestra quienes están siendo afectados Tendría que cargar la barra al máximo para poder hacerle la marca del castigo En este caso, una vez activado, es un ataque cargado Y se ve este icono bastante visible Esto va a hacer que ahora con cualquier ataque que hagamos con Jin Lin Mientras esté esa pasiva activada, generemos rayos electros alrededor de él Y en este caso, si cambiamos a otro, también lo va a hacer Es por eso que Jin Lin se le considera sub DPS Ya que esta mecánica de la marca del pecador y la marca del castigo La vamos a ver incluso aumentada en sus dupes Por lo tanto, es muy recomendable llevarla como sub DPS Para sacarle el máximo provecho a la composición del equipo Lo interesante de esta pasiva es que se lo puedes marcar a todos al mismo tiempo Siempre y cuando les pegues los ataques básicos En este caso, vamos a hacer esto con Jin Lin Marcado, marcado, marcado y marcado Ok, ya todos acá tienen la marca del pecador Lo que vamos a hacer ahora es cargar la pasiva y hacer el ataque cargado En este caso, todos los enemigos que fueron afectados En este caso todos van a recibir la marca del castigo Es decir, el daño electro en cualquier parte del área en el que estén Por lo tanto, esto hace bastante beneficioso el daño en combates Como la torre de la adversidad o estos mismos desafíos Ahora, hablando de la E de Jin Lin Básicamente generas un ataque eléctrico y después metes una patada ¿Ves que tienes un cooldown acá? Si lo activas antes de que se acabe el cooldown Jin Lin va a meter una patada y va a generar otro daño extra de electro Es importante tener la habilidad en cuenta Ya que el circuito forte puede aumentar su barra si usamos la E ¿Ve? Así la podemos cargar mucho más rápido Por último, la definitiva sirve bastante con el ataque cargado de Jin Lin Ya que si generamos un circuito del castigo acá Y activamos la definitiva Los rayos que lance Jin Lin van a servir más con los ataques del circuito forte Ahora, la segunda cosa más importante de Jin Lin es la habilidad de salida En este caso, la habilidad dice lo siguiente El próximo personaje en escena Es decir, el personaje que tú tengas que entre en combate Aumenta el daño de su electroconductividad un 20% Es decir, el personaje que entre si es de daño electro Le va a beneficiar con daño electro extra Y aumenta el daño de la liberación de resonancia un 25% Recordemos que la liberación de resonancia es la R o la definitiva del personaje Este efecto dura 14 segundos Si cambias a otro personaje, este efecto desaparece Por lo tanto, vamos a hacer esta prueba sin ningún personaje electro En este caso, con Hiyan Si nos fijamos acá, el ataque de Hiyan es de 1475 Pero, si utilizamos, una vez cargado nuestra barra Utilizamos el ataque de salida de Jin Lin Miren el daño que aumenta Una vez entramos, ahora mi Hiyan hace 1753 O sea que aumenta bastante decente el daño Ahora voy a usar a Yuan Hu para que puedan ver el tema de la mejora de la bonificación de daño electro En este caso, mi Yuan Hu tiene 41% de bono de daño electro Una vez cambiado Y poseemos ahora 56% de daño electro aumentado Ese 20% se vio aumentado en el personaje Lo cual es lo que significa que el personaje electro tenga mucha más ventaja Y más daño en la definitiva Por lo tanto, pues Yuan Hu puede servir bastante bien gracias a eso Lo bueno de la habilidad de salida de Jin Lin Es que no es obligatorio usar un personaje electro Puedes aplicarlo con cualquier personaje Por lo tanto, ella no solamente se limita a los personajes electro Pero, Yuan de hacer más útil con los personajes electro Con el tema de armas, es recomendable llevarlo la recarga de energía En este caso, su arma es la más importante Ya que literalmente aumenta el daño electro de todos los atributos de Jin Lin Un 12% Y cuando la habilidad golpea un objetivo Pues aumenta también el daño de Jin Lin Y lo más importante de esto Que es lo que, vuelvo a repetir La vuelve más sub DPS Es que con esta arma, una vez que Jin Lin esté fuera de combate Ella va a hacer un 12% de daño adicional Eso es lo que significa La marca del pecador Que es su circuito fuerte Pues va a hacer muchísimo más daño Ella estando fuera de combate Pero sus rayos, sí, lo estaría Después, como segunda arma de manera free to play El arma de variación es bastante buena para ella Ya que nos aumenta la recarga de energía Y nos restaura energía de concierto cada 20 segundos Después de usar la liberación de la habilidad de resonancia Y una de las armas también muy beneficiosa para Jin Lin Que queda también entre ser la segunda y la tercera mejor de ella Es la consonante sorda Que es de el pase de batalla Lo cual ya nos ayuda con la probabilidad de crítico Y cuando se libera la liberación de resonancia Aumenta el ataque del lanzador un 15% durante 15 segundos Lo cual no nos va a dar recarga de energía Pero ya que aunque nos dé probabilidad de crítico Ya estamos muy, muy ayudados con esta arma A la hora de buscar estadísticas para Jin Lin Otra de las mejores opciones para Jin Lin Es la del banner permanente Aparte de darte ataque Te regala recarga de energía adicional Y al acertar a un objetivo con ataques básicos La bonificación de daño de ataque básico aumenta un 3.2% Y se puede acumular hasta 5 veces Este efecto dura 8 segundos Y puede ser activado una vez cada 0.5 segundos Lo cual lo hace bastante rentable En el caso de que no tengas alguna otra arma Pues la segunda más recomendable es variación Ya que te ahorras todo el tema de buscarle recarga de energía Como desesperado Ahora con el tema de los ecos de Jin Lin Hay varias opciones Primero que todo antes de entrar con el sistema de Sonata Es recomendable hacerle 4-3-3-1-1 Tirando con el personaje de costo 4 con probabilidad de crítico o daño crítico Los personajes de costo 3 ponerlos con recarga de energía Y ya los de costo 1 con ataque y ataque La segunda opción en la que te puedes armar Jin Lin Es con 4-4-1-1-1-1 Manteniéndole así un personaje un poquito más tirando a DPS Agregándonos por habilidad de crítico y daño crítico en nuestro personaje Eso sí, vamos a pecar bastante de recarga de energía Por lo tanto, su rol pasaría a DPS Ahora, ¿qué eco podemos colocar de principal? Esto es bastante importante ya que nos va a beneficiar ¿Qué eco ponemos en el campo? Gracias a la habilidad que tenemos al activarlo en el combate Una de las mejores opciones es la garza Ya que una vez que el ataque inicial impacta a un enemigo Obviamente al activar el eco El personaje actual recupera 10 puntos de energía de resonancia Si el personaje actual usa su habilidad final en los próximos 15 segundos El daño causado por el siguiente personaje incrementa un 12% Básicamente, aplica la misma estrategia que la Sonata de recarga de energía Por lo tanto, es un porcentaje que se suma al daño extra La segunda opción más interesante es el Mephistrueno Ya que después del golpe final de haber activado el eco Aumenta el daño electro del personaje en un 12% Y el daño de la liberación de resonancia en un 12% Esto va a hacer que nuestra Jin Lin haga muchísimo daño A la hora de tirar nuestra definitiva O de mantener la pasiva colocada en los enemigos La tercera opción es el eco del flautista Ya que al transformarse en él Vamos a estar golpeando daño electro Pero aquí la parte interesante Es que él va a lanzar este rayo un total de 10 veces Y cada vez que ese rayo conecte con algún enemigo Vamos a ganar un punto de energía de concerto Por lo tanto, para aumentar nuestra habilidad definitiva mucho más rápido Este eco es bastante útil En el caso de que no tengas una Garza o un Mephist Ahora, ¿Qué super stats deberíamos colocarle a Jin Lin en nuestros ecos? Primero tenemos que buscar probabilidad de crítico o daño crítico Dependiendo del arma que te esté beneficiando o lo que te falte Pero siempre lo más equilibrado posible En este caso lo que a ella más le falta es la probabilidad de crítico Luego buscar un personaje que haga recarga de energía El siguiente personaje en este caso no me ha salido a mí Pero lo mejor es que tenga bonificación de daño electro O si te falta bastante recarga de energía Otro de recarga de energía Y después ataque y ataque Y en los super stats intentar buscar bonificación de ataque cargado Daño crítico, ataque, bonificación de ataque básico Bonificación de habilidad de resonancia Y de ser posible recarga de energía Ahora, hay dos tipos de sonata que le puedes armar a Jin Lin Primero, el de recarga de energía Y el segundo, la sonata de electro Lo mejor es la sonata de recarga de energía Ya que acumularemos más rápido nuestra pasiva Y vamos a hacer que al tener 5 sonatas de recarga de energía Tras usar la habilidad final, el ataque del siguiente resonador Aumenta un 22.5% durante 15 segundos En este caso, me gusta más esta opción Porque te quiero mostrar un ejemplo con esto Vamos a hacer la prueba con la abominación mecánica En este caso, tenemos 1475 de daño Tenemos a Jin Lin con recarga de energía Con la composición de sonata de recarga de energía con boom y corriente En este caso, vamos a aplicar este siguiente combate Recomiendo que para el sistema de combate con Jin Lin Utilicemos primero a Jin Lin para poder activar todas las marcas que se puedan Para poder hacer que este personaje haga bastante daño Y ya deje la marca del castigo en el enemigo En este caso, si usamos el eco de recarga de energía Podemos activar la definitiva mucho más rápido Vamos a hacer una composición rápida para poder curarla Cambiamos a Jin Lin Y una vez ya tenemos las dos cosas En este caso, vamos a lanzar el ataque cargado Para activar la marca del pecador Y la definitiva para activar la sonata de recarga de energía Y ahora sí, salimos de combate Ahora nuestro Hi-Jan hace 1917 de daño Anteriormente, cuando te mostré que hacía la habilidad de salida Hi-Jan tenía 1700 Por lo tanto, llevarte con Jin Lin la sonata de recarga de energía Va a hacer que tu personaje de PS principal Después de haber lanzado la definitiva de Jin Lin Haga muchísimo más daño Por lo tanto, aquí solo nos falta tirar la habilidad definitiva Y ya el daño lo hace el personaje en campo Más los rayos que genera Jin Lin en combate Ahora, con temas de composición de equipos ¿Con quién es mejor Jin Lin? Hi-Jan, Jin Lin y Berina no es un mal equipo Pero, principalmente, nuestra mayor virtud para aprovechar esta composición con Jin Lin Y su daño electro aumentando en la habilidad de salida Es Ir Jin Lin, Cal Charo y Berina Cal Charo no lo sé usar mucho Pero los profesionales que sepan usar Van a aprovechar bastante a Jin Lin Ya que con la habilidad de salida La mejora de daño Y la bonificación de daño electro Va a hacer que Cal Charo resalte demasiado en combate Berina también está acá Porque nos aumenta el daño del personaje Y cura muchísimo Pero en el caso de que no tengas a Berina Puedes utilizar tranquilamente a Vice Ya que cumple la misma función El segundo equipo más interesante es Jin Lin, Yuan Hu y Berina Principalmente porque Yuan Hu Aparte de hacer una buena defensa Una de sus pasivas es activar más probabilidades de anti-interrupción En el personaje que siga Si usamos a Jin Lin de DPS Después de haber usado Yuan Hu Vamos a tener anti-interrupción Por lo tanto, no nos van a cancelar el ataque cargado O nos vayan a frenar después de intentar hacer un combo Y aquí también ya depende bastante De cuál puede ser tu composición más querida Ya que como te digo Jin Lin sirve muchísimo con cualquier personaje del juego Que aproveche el ataque Como su principal fuente de aumento de daño No importa si Jin Lin no puede darte la bonificación de electro Ya que como te mostré Miki Jan pudo aumentar a 400 puntos más de ataque Gracias a la composición de Jin Lin En este caso, y es importante aclararlo Recordemos que la habilidad de salida de Jin Lin Te aumenta la mejora de la liberación de resonancia un 25% En este caso es la definitiva Por lo tanto, si quieres colocarle un personaje bastante rentable A Jin Lin para que aproveche la habilidad de salida con todo gusto Tienes que ver qué personaje dentro de tu selección Aproveche la habilidad de la ulti En este caso, si le mejoras, por ejemplo Le das a alto la habilidad de liberación de resonancia de Jin Lin No lo va a aprovechar Ya que su habilidad de liberación de resonancia No aplica ese daño extra Más bien es un muro que beneficia a alto en otras de sus habilidades Por lo tanto, también tienes que pensar más o menos Qué le puede servir a qué personaje En este caso, yo no la tengo Pero si tienes a Encore Le sirve bastante a Jin Lin Ya que esa liberación de resonancia que Encore aplica Va a hacer que sus ataques cargados Y sus siguientes ataques aumenten bastante Gracias a esa pasiva durante 14 segundos Y después, si quieres ir a una composición bastante free to play Puedes usar a Jan Jan, a Jin Lin y a Baishi Principalmente porque Jan Jan es un personaje Que acumula y encierra en un mismo lugar a bastantes enemigos Ya que los controla con su habilidad de aero Y eso junto a los ataques cargados de Jin Lin Hacen una composición bastante fuerte Y Baishi por ser un personaje que te aumenta el ataque y te cura Siempre hay que tener un soporte que nos ayude en esto Y bueno chicos, espero les haya gustado la guía de Jin Lin ¿Qué les ha parecido? Cuéntame qué tal te va a resultar esta guía Mi nombre es Shizkari Espero te haya gustado Te dejo dos videitos acá para que puedas checar después de ver este Y nos vemos en un próximo video Bye bye